¡Hola mis furros! ¿Cómo están? Bienvenidos acá a... A ver, espérense. Ahí parece que estamos, sí. Ahí sí. ¡Hola mis furros! ¿Cómo están? Ya estamos en el segundo episodio de Emily's Hopes and Fear. Voy a bajarle un poco a la cuestión de la música. Ahí sí. Sí, porque nada que ver que sea más fuerte que mi voz, o sea, como que mucho. Eh, nos quedamos. A ver, voy a bajarle yo. Ahí está. Ahora sí, pues como puede ser. No, no, no. Sí, no, no. Sí. Voy a poner esto como por acá. Ahí sí. Como pueden ver, todas las secciones que eran extra las hice fuera de cámara. En realidad era porque estaba aburrida y tenía ganas de jugar y no tenía como buen internet para poder streamearlo. Así que voy a hacer eso. Voy a centrarme en la historia. No se preocupen, ninguno de estos tiene historia. Ninguno. Y me dediqué a buscar la ratoncita también en cada uno de los niveles para no huevear tanto. Para que no se nos haga tan largo. Vamos a pasar ya a la siguiente etapa. Que se ve bastante rústica. Oh no, he dicho la palabra. Vamos a ver si se arregla el teléfono para poder llamar a Emily. Oh no. También estuve ganando algunas cositas. Pero no se preocupen que eso lo voy a ir agregando ahora recién. No lo agregué antes para que ustedes puedan verlo. Oh no. ¿Verdad? Este tipo se había ido para poder buscar la flor. ¿Qué iba a hacer de que el yoga estuviera sano? Esto no puede estar pasando ahora, ¿no? Obviamente no te iba a dar suficiente la moto, po' weón. Hola, hola. Menos mal que existen los teléfonos móviles. Oh, mi teléfono. No, no lo encuentro. Que weón. Se me debió caer del bolsillo cuando choqué con el montón de heno. Oh no. O tal vez cuando caí en el arroyo. Oh no. Anda, que viene un teléfono de pago. Ahí está. Voy a llamar a Emily a ver cómo va todo. Claro. ¡Eh, tú! Quiero unas tortitas. En primer lugar tengo nombre y en segundo lugar no trabajo aquí. ¡Quiero unas tortitas! Te he dicho que no trabajo aquí. ¡Hala! Oh no. Quiero unas tortitas. Dale, de acuerdo. Me estáis hueveando que voy a tener que... ¿En serio? ¿En serio? ¡Napu! Terminamos trabajando aquí. A ver, primero vamos a ir al menú. Ah, no hemos ganado nada. ¡Rayos! Entonces los anteriores. ¡Fuck! Bueno, no importa. Desbloqueé todo de todos modos. Muy bien. Tenemos todo, ok. Tienda. ¿Qué podemos comprar? Siempre lo que yo primero mejoro es esto, pero parece que me falta. Supongo que no lo mejoraremos todavía. O esto. Bueno, comprar. Ahí está. Porque no se quemen las huevas. ¿Qué hice? ¡Qué buen inicio! Sí, totalmente. O sea, pudo avanzar un poco, pero en realidad al parecer se la pasó chocando por todos lados, huevón. Tarado. También les quería avisar de que aquí yo puedo ver al menos la pantalla, ya que tengo que tenerlo en pantalla chiquitita para poder ver los comentarios y todo eso. Por lo tanto, hay ciertas cartas que pueden tirar si es que lo desean. Las cartas, las únicas cartas que no puedo usar mucho quizás serían las de la voz, porque me quedaría sin voz, porque aquí estoy hablando todo el rato y como que me moriría. Pero fuera de esas, o sea, pueden utilizar las de las reacciones, pueden utilizar las de las wipes, las de las galletas, las para directos y cosas así. Porque como aparecen justo del costado en el que sí está visible para mí, no tengo ningún problema. ¡Ay, este tipo llegó de la nada! Bueno, yo limpio. ¿Está bien? Gracias. Ah, bueno, al menos este está siendo un poco más claro de cómo está limpiando. Hola, quiero comer una hacha. Porque obviamente es muy nutritiva. Tiene mucho hierro. Te pones a cocinar porque un tanque de guerra te lo está por dar unos guates. Conche tu madre, sí. De hecho, es como que, cabros, siempre cuiden el culito antes de... No se hagan los choros. No les digo que sean cobardes y de que dejen de que cualquiera los pisotees, sino de que les digo de que primero analicen la situación. Les pueden ganar, o pueden al menos hablar con esa persona. Ok. ¡Ay, miren! Les dejo un papelito. ¡Qué choro! ¡Qué simpático! ¡Qué simpático! Madre weón, se quieren comer el hacha. ¿Por qué son así, weón? Me acuerdo que me encantan las hachas, pero cuando estaba en Puerto Montt, donde una tía de repente me dice... Oye, anda a cortar un poco de leña. Y, weón, yo apenas veo el hacha y estaba para la cagada, pues, weón. Entonces yo dije, en el momento en el que trate de golpear la madera con esta weá, va a salir volando la parte de arriba. Y yo dije, ¡nope! Entonces mi tía, así como que indignada, fue a hacerlo ella y salió volando la weá. Y yo dije, menos mal no fui yo. ¡Oh, Dios mío! ¡Alguien se ha suscrito! ¡Bienvenido! ¡El Lobo Land! ¡Bienvenido de vuelta, Lobo Land! El... El sábado vamos a tener cositas. No se olviden. No se olviden de que el sábado va a haber directo de... De VIPs. Ya que ahora hemos dicho de que todos los 15 van a haber cositas para los VIPs. ¿Dónde está la Shizu que grita? No, ya no hay Shizu que grita, la verdad. Hasta ahora... A ver, espérate, déjame ver. Notificaciones. Están visibles. Sí, están debajo del juego. Sí, no sé por qué no habrá salido, la verdad. Tiene que haber algún error. Cocinero, más tortitas. Y más bacon por aquí. ¿Podrías servirme unas rodajas de naranja cortadas en forma de flor? ¿Qué? Y lo todo así como, ¿qué? ¿Qué? Si no es molestia, claro. Si queréis algo más, servíroslo vosotros mismos. Voy a llamar a mi esposa. ¿Eh? Oh, bueno, está bien. ¡Ay, me, 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 me! ¡Se robaron tú, weón! ¡Weón! Salió la Shizu que baila. Ah, ya. ¿Qué demonios? ¿No hay señal? ¡Ey! ¿Podéis ayudarme a arreglar este cacharro? ¡Hola! ¿Nadie se ofrece? Oh, mágicamente, por una pata, weón, hiciste cagar la moto, pero no. Lo importante es que sale el papelito. Lo siento mucho, chicas. Encontraré la forma de llamarla, de llamarlo, prometo. No prometas en vano. Nunca. Ah, sí, ayuda y caleta. Oh, se quedó dormido. ¿En serio? ¡Ay, no! Yo va por la chucha, límpiate la cara. ¡Ah, claro! Estoy muy preocupada, mamá. Sigue sin llamar. Si no ha llamado aún es porque no ha podido hacerlo. No te apures. Lo único que podemos hacer es seguir esperando y cruzar los dedos para que P.G. se ponga mejor. Seguro que Patrick está bien. Pobrecita, weón. Siempre tiene que ser tan fuerte la Emily, weón. Y casi siempre... Y siempre está sola, weón. Es re triste. O sea, no culpo al marido porque dentro de todo el weón está haciendo lo que puede. Pero aún así es como que chale, siempre está solita, weón. ¡Oh, no! Una señora que va a golpearlo. ¿Has madrugado hoy? No, Mac. Oye, oye. Ten cuidado. Casi me saltas un ojo. Si no me hiciera falta, pues me daría igual. Ah, si no me hiciera falta, pues me daría igual. Pero lo necesito para ver. Déjate de pamplinas, hijo. ¿Dónde está Mac? ¿Quién? ¡Mac! ¿Quién si no? ¿Te ha pedido Mac que condujeras el camión de madera de esta semana? Un momento, ¿ese tal Mac tiene un camión? Sí, el único que puede transitar por las vías de sacas. Se supone que tenía que haber venido ya para partir hacia el norte. Pues no me vendría nada mal que alguien me llevara al norte. ¿Qué te parece si he hecho una mano aquí mientras Mac aparece? Bueno, hay un dicho popular que dice que ocurren cosas buenas cuando conoces a extraños. ¡Eso suena muy raro! Y no es que lo discuta, pero te estaré vigilando. No me fío ni un pelo de nadie. Me encanta de que casi siempre muestran que las ancianas que son ciegas, hueón, son enterachoras. Recoge la madera cuando llegue. Dice, córtala en tablones. Ok. Ah, tengo que andar caminando para todos lados, hueón. ¿Se dan cuenta? Es como que al hueón le pasa a cada estúpido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. ¡Eh, qué tramposa! El único restaurante que te ofrece hachas y serruchos para comer. Sí, la verdad es que es bastante... Es como una tienda y ferretería y restaurante y toda la hueá. Uy, se me corrió el... Ahí está. Me gusta mucho este juego. A mí me gusta la estética del juego. Me llama la atención como un juego que se supone que debería ser tan sencillo. Resulta que tiene tanto detalle. De hecho, me gustaría en un futuro tener algún juego de este estilo. Así como que netamente de este estilo. De andar sirviendo y cositas. O sea, en un futuro vean a... A Jesus Delicius. Ok, no. Sería muy loco, la verdad. La verdad es que siempre quería un juego, hueón. Es como tan bonito. Ah, creo que no. Corre mucho. Multihide. Ah, pone un montón de cositas. Aquí tenemos un lava autos taquería. Exacto. Feliz aniversario en especial a todos los locales que son restaurantes, ferretería, cerraderos, carpintería y etc. Programación es igual a dolor de cabeza programando y arreglar errores. Sí, pero obviamente yo contrataría a alguien. O sea, yo haría todo el apartado artístico. Pero contrataría a alguien que me haga el juego. Pues si no soy tan imbécil. Yo creo... No creo en las universidades. Creo en el dinero. Ok, no. Ah, ya lo logré. No he sido a caminar más. Ah, qué loco. Extraño tanto en la época en la que vivía en Chillán así como el sentir ese olor a madera. El olor a madera es tan rico. Es súper atrayente. No sé qué significará ser algún tipo de droga, weón. Ayuda. Tengo que buscar ayuda. Ah. Ok, no. Me encanta como nunca le cambiaron el sonidito de limpiar vidrios. Y eso que está limpiando una madera, weón. Eso es lo mejor de todo. He podido estar en un directo. Pone el ángel. Yay. ¿Qué está mirando? Oye, ¿cuándo debería venir Mag en teoría? Al fin del año. Del otoño. Si podría ser un poquito más precisa. Te noto nervioso e intranquilo. ¿Qué es lo que te pasa, chico? Necesito urgentemente hacer una llamada. Pues buena suerte, porque ese teléfono no ha funcionado jamás. Es un chisme inútil. Como Mag, vaya. ¿Cómo podéis vivir sin teléfono? No se puede echar en falta algo que nunca se ha tenido. ¿Qué es lo que te ha ido? ¡Te cagaron! Por favor, Max. Donde quiera que estés. Ven pronto. Pero, cabro. ¿Es tan cierto eso? Es como que... A veces hay personas que dicen... Pobre esa gente que... Que es ciega y nunca ha podido ver. Pobrecita. ¿Cómo debe sufrir? Y es como que... Weón, nunca ha visto. Por lo tanto... No... No echa en falta el tema de la vista. Porque nunca ha podido ver. Muy idiota. O sea, no idiota, pero es como... Como tranquilo, viejo. Están bien los guayos. Tico, ayuda. Esposo, Dios. Soy de... Soy yo de nuevo. Oh, no. Nada, Max sigue sin dar señales de vida. Dime, ¿a qué viene esa prisa insana? Es por mi hija Piggy. Está muy enferma. Y hay algo en algún lugar lejano del norte... Que podría salvarle la vida. ¿Qué podría? No tienes la certeza. Porque el norte es un lugar extremadamente peligroso... En esta época del año. Hay que intentarlo todo. Con certeza o sin certeza. No puedo quedarme de brazos cruzados existiendo... Existiendo esa posibilidad por remota que sea. No te vas a creer lo que voy a contar, Rosti. Un idiota ha intentado recorrer las vías de Zacas con una moto. Ejem, no es por nada, pero estáis hablando de mí. Ups, lo siento. Es como que vamos a corrernos hasta acá para recién empezar a hablar y pelar al weón que está a unos pasos. Bien. Dice... Un amigo engañó a unos yonkis y les vendió un trozo de madera como si fuese coca. Así que quizás el olor a madera sea droja. ¡Chale! El banana dice... La gente que viene y perdió dicha vista debe ser ultra depre con ello. Por olvidar la cara de seres queridos, etc. Ah, bueno. Ahí sí te creo. Por los que perdieron la vista, pero ahí alguna vez vieron. Pero yo digo, las personas que nunca pudieron hacer algo en específico es como que no lo echan tanto en falta. Creo. Estoy hablando sin saber, en realidad. Si la moto se te ha escarcharrado, deberías preguntar a la gente de por aquí. Seguro que alguien puede hacerte un apaño. Eje. Y por mientras, hácenos tortitas. Arregla la moto. Ah, Shusha. ¿Cómo arreglo la moto? No me deja tocar la moto, bufueón. ¿Cómo quieren que arregle la moto? Ah. ¿Sabes arreglar motos? No. ¿Eso es todo? ¿En serio? ¿En serio eso es todo? Bueno. Ok. Había que intentarlo, ¿no? Ahí está otro. Que también me va a decir que no. Concha tu madre. Los ciegos de nacimiento desarrollan... Los ciegos de nacimiento desarrollan más sus otros sentidos, así que no lo necesitan tanto como una persona normal. Chavales. No, no se enojen. Puta, que hay que ser wea, oye. ¿Quieres echarle un vistazo a mi moto? Es bonita. Concha tu madre. Perdón, perdón. Pero que es un culiao. No pude ser tan culiao. ¿Le puedes echar una vista a mi moto? Está bonita, wea. No. Oh, que penca, weo. No podía ser tan penca. Ah. Ok. Sigamos. Concha tu madre, wea. Dice, por Dios. Me ha pasado, pone. Chizo, mi vida depende de este loco. Por Dios. Me voy a morir este paso. Totalmente, wey. Hasta ahí llegaste. Concha tu madre. Está bonita, po, weón. No puedo. Es que sé de que el chiste es súper fome, pero no le da... Me quede como que... Pero, weón. ¿Te han enseñado por casualidad arreglar motos? Sí, pero no eché cuenta. O sea, como que sí, me quisieron enseñar, pero no le... No lo tomé en cuenta. ¿Y estos? Uy, se fue enojado. Perdón. Excuse moi. Lo peor es que no sé si de verdad está bonita, porque ni se ve la moto. ¡Exacto! ¿Y si sabes algo de arreglar motos? ¿Y si sabes algo de arreglar motos? Formule una pregunta en forma que suene tan... Que no suene tan extraña. No sé. Que no se ve. Voy a ir. Oh, no. No me queda tiempo. Me faltan dos personas. Ahí está. Va, déjalo. Ah, parece que no hablaba mi idioma. No, no. Lo terminé y no... No lo logré. Fuck. Nada, nadie entiende absolutamente nada de motos. Si te sirve de consuelo, Magdy y la puntualidad no se llevan bien, pero siempre termina llegando. Pues para mí el tiempo es oro. Tengo que ir al norte ya. Conociendo tus razones, lo entiendo. Aunque de verdad el caso, yo llevo más de 20 años regentando esta tasca. Y aunque me he visto tentada muchas veces a cambiar de aires, nunca lo he hecho. ¿Me estás diciendo que nunca has salido de este pueblo? Desde mi accidente. Ah, me di a ciega por accidente, Shusha. ¿Quieres hablar sobre ello? Yo ahora no puedo. Creo que alguien me está llamando. Espera, Rusty. Se llama Rusty. De rústica. Lo siento. Consigue tres bonificaciones de rapidez seguidas. Shusha. Maldita sea. Ojalá nunca me hubiese empecinado a usar esta cosa. ¿Qué te pasa ahora? Tuve un accidente con una sierra de banda. ¡Con una sierra! Era joven y terca por ese entonces. Una tozuda de cuidado. Ignoré las medidas de seguridad del libro de instrucciones. Ni siquiera me puse gafas protectoras. La cadena se soltó y me dio en los ojos. Perdí la vista de inmediato. Oh, fuck. Este lugar es lo único que me da fuerzas para continuar. Si no fuera por el olor a madera recién cortada, habría perdido la cabeza desde hace mucho tiempo. Sí, cabros. Definitivamente la madera es una droga. Shizu. Realmente regálame un dibujo. La Shizu me da una hoja con un dibujo escrito. Siempre termina llegando. Llega cuando la niña muere. ¡Oh, hueón! ¡No seas malo! La niña es el Elías. ¡Chucha! Toque en madera. Lo siento. Me imagino que fue muy duro para ti. Sí, pero no tan duro como no poder ver crecer a tu hija. ¿Tú también tienes una hija? Nadie entiende aquí. ¡Queremos tortitas! ¡Chucha! Vamos a hacer tortitas. Ya, las bonificaciones. Tengo que ser rápida, al parecer. Ahí va una. Bien. Vamos, pidan, cabros. Pidan. Yo no tengo problema. Pero, cabros. ¡Pero, cabros! Esto va a estar difícil. Claro, como ellos se tardan en elegir. Ahí es donde salgo perdiendo yo. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Puta al agua, weá! Inútiles. Oye, te lo di rápido. ¡Eh, je, je! Esto va a estar difícil. Un, dos, tres, un, dos, tres. Y esto. Ya. No puedo ser rápida. Si ustedes son lentos. ¡Oh! ¡Oh! Ok, ok. Lo logré. Ya no hace falta ningún problema. ¡Bah! Quiero, quiero alcohol. Sí, yo también. Todos queremos alcohol. Un, dos, tres, un, dos, tres. Pati. Dice, quiero mi skin de vudú al vino. Conchetumare, weá. De hecho, hoy día se supone que vamos a tener directo, pero de dibujándolo en .exe. O sea, van a quedar ahí todos sangrientos. Se van a ver el ptero de choros. ¡Qué weá! ¿A qué es bacán? O baba de zorra. Lo que hice primero. No, eso no. Quiero mi skin de vudú. Siguiente, lindo eso. Cabrón, nunca he comido desde una olla... Bueno, no una olla común, pero una olla así de estas grandes. Nunca he comido. ¿Hace de que la comida sea distinta de alguna forma? ¿Alguno ha probado de eso? Porque al menos yo no. Pero siempre he visto de que se ve como más rica. No sé por qué. Debe ser porque lo veo con hambre. Un fondo. Sí, algo así. Pero en una olla así grande. Y que sea como en un camping. En una olla así. A lo más, yo lo que he visto son feedos con salsa. ¡Oh! Siento haberte fallado, Pidgey. ¿Tienes algo ahí? ¡Oh! Lo siento. ¡Se lo estaba mostrando! ¡No! ¡Ah! ¡Cobro weón! No pasa nada. Hay gente aquí que me conoce desde hace 20 años y de vez en cuando se le olvida que soy ciega. ¿Por qué no cierras los ojos si me la describes al detalle? Pues Pidgey tiene la nariz de mi mujer ha heredado. ¡Claro! De mi mujer. ¡Claro! ¡La conozco! ¡Bien! ¡Continúa! Ha heredado el color rojizo del pelo de su abuela. Por supuesto. Lo puedo imaginar. Ah, bueno. Eso sí lo puedo imaginar. Unos ojos azules como dos océanos. Pequitas. Y pequitas. Digamos que me recuerda a una flor. Lo bonita que es. ¡Oh! Parece que tu hija es la segunda niña más preciosa del mundo. ¿Cómo que es la segunda? Después de la mía, por supuesto. ¡Qué tierno! Es como típico de abuelita. De abuelita linda. Yo he comido curanto. Puta, yo al menos me arrepiento de que las veces que he podido comer curanto no lo he hecho. Porque en aquel entonces yo decía, no me gustan los mariscos. Maldita estúpida. Patrick quiere recoger sus cosas. Ok. Mi familia sí, pero no en un campo ni eso. Fueron en otras circunstancias. Yo sí cuando voy a... ¡Mau, mau! ¡Vieja! Sé que no puedes ver esto. Pero tienes que ver esta humillación. Chavales, tenemos caleta de cosas nuevas. ¡Qué hueá! A ver. ¿Qué vamos a comprar? ¿Esto qué va a hacer? Ya. Me desplazo más rápido. ¡Oh, ya era más caro que la cresta! ¡Cagué! A la porra y a todo. Mi abuelo no necesitó un camión para ir al norte. Yo tampoco lo necesito. He tomado... Rusty, he tomado una... ¿Tienes un vehículo? ¿Te refieres a este viejo trasto? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Sabías que tengo que ir al norte? Calma, Patrick. La camioneta lleva parada más de 20 años. ¡Aquíate! Es de ese paso. No voy a llegar al norte en la vida. Como ya te lo dije el otro día. Deja de... Déjate de pamplinas. Debes ir al norte. Tu hija te necesita. Y tienes un par de piernas fuertes y jóvenes. ¡Claro! ¡Es verdad! Ah, abracito. Recoge las cosas de Patrick. Ok. ¿Listo? Ah, solamente es... Ok. Parece que eso no. ¿Qué hace tu cepillo de diente ahí? ¡Qué asco! Listo. Estoy seca en esta hueá. ¡Corre, Barbú! ¡Corre! ¿Se queman? Sí, se queman. Escucho un ratón. Ahí está. ¿Qué más dice? ¡Aprieta cachete, Patrico! ¡Patricio! ¡Patrico! ¡Patrico! ¡Aprieta cachete, Patrico! ¡Patrico! Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bien. ¿Qué me dice? ¡Ratón! ¡Patrico! 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 ¿Qué chistoso que todo? ¡Absolutamente todo! Incluyendo al hueón que estamos usando. Están usando camisa aquí al oleñador. incluso este hueón por qué será tan común que el experto en cosas de gringos hable la shizu murió de peste porque la rata la murió conchetumare pero hay visto esa ratona web la verdad no subió el vídeo que soy idiota tengo que subir el vídeo de la ratona es que no lo he editado por eso más que nada vas muy seguido a mí no me miren fui a australia es que la ratona tiene un buen par de orejas absolutamente y también tiene un buen culo porque sinceramente la parte delantera no se le ha visto así que no sabemos porque sabemos que cuelgan nada más y encontraste el reino de los mues de cuando ganaron la guerra que explícame eso ahora o era hueveo puta si era hueveo puta que ahí no hay que hacer hola llego muy tarde no no mucho eso es me marcho rusti gracias por todo buena suerte muchacho o tan rápido ya toca chatarra andante has perdido tu oportunidad de abandonar este vertedero ahora estamos tú y yo solos otra vez ¿eh? ¿eh? brum brum oh no mames mac mac no era un tipo más que una tipa conchetumare por fin llegas ya estaba pensando en avisar al sheriff y todo anda ya si tampoco me he retrasado tanto te has propuesto volver a poner en marcha esa vieja camioneta ah no ha sido un forastero que ha abierto el capó para echarle un vistazo ¿qué es esto? es un diario parece antiguo oh no patrick ha olvidado su diario conchetumare hueon tenía que pasar algo entonces son norteños y es como franceses con camisa rayas blanco y negro hueon si no sé yo no tengo problema con las camisas eh cuadrille de hecho antes las usaba muchísimo porque era como que si no voy a tener un leñador yo seré el leñador que huea yo la hago corta en australia le declararon la guerra a los emuves unos pájaros porque se comían las cosechas rifles bazookas tanques etc los humanos perdieron me estoy hueviando jajaja patrick culiao hueon si puedes buscarlo en las noticias antiguas está buenísimo hueon ¿cómo es? ¿cubes? 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 esta red de sonora en elementos externos verá más difícil rebosarse ya ok ahí está la chica ahí volvió patrick mac tiene tu diario hola guapo No, 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 tú estás en casa No me vengáis con wea ¿Max es una chica? Ruthie me ha hablado muchas veces de Max Pero no ha mencionado en ningún momento que es una chica Un momento, ¿Max es una chica? ¡Claro! ¿Qué te pensabas? Da igual Es reflacuchente igual Max, necesito que me lleves al norte Es un asunto de vida o muerte Lo siento, Patrick, no puedo Los lagos del norte Ya no se congelan tanto como antes La capa de hielo Cederá si paso con mi camión Por encima ¿Por qué todo me sale mal? Ahora que caigo La capa de hielo podría soportar el peso de tu moto ¿Me dejas echarle un vistazo? Seguro que está bonita Sí, claro, si ves que no puedes hacer nada con ella No te preocupes A mí se me da bastante bien la mecánica Y no he logrado arreglarla ¡Ja! ¡Ja! Apuesto que la mina Va a ser Y ya está No sirve a productos de buffet ¿Y cuál es el buffet? ¿Este? Chale Se me van a enojar Esto es buffet o no? No, no es buffet Así que está bien Vamos a poner un poquito Dice Se puso coqueta ¡Ja! Ay, solamente dijo Hola guapo Si no es tanta coqueta ¿Por qué utilizarías una bazooka contra un pájaro? No sé ¿Y por qué no? Altos cuernos Una pregunta ¿No habían dicho que Patrick sería el kitzo? Como yo, la Pee, la Shizu, la Emily No, weón O bueno, no sé No sé Yo creo que sí Podría ser Pero es que ¿Ustedes creen que el kitzo daría todo por salvar al Yoba? En realidad él estaría así como Puta, la weá Me mandaron Tengo que hacerlo Sonó El maldito Bicho Y no lo veo No, no lo veo ¡Maldita sea! Estúpido ratón Es demasiado calma la música, weón Por lo general es como tú Así como tranquila Pero esta es como que muy así como Quédate dormido Quédate raja Ah, serví un producto del Ah, serví la carne Esto del buffet Que soy idiota Soy terrible, weón No sirvo para esto Música de camionero Sí Más que de camionero Es como Bueno, sí Es de camionero No me hagan caso F5, chicos Vamos, sé qué quieres Sé qué quieres ¿Qué? Juego, despégate Ah, se había pegado Es chusmi No, ¿por qué piden esta weá? Si están fome Prepararla Porque siempre hay que esperar Ah Maricima, ¿dónde está? Ah, ya te vi Espérate, espérate Espérate Puta la weá La weá está re difícil ¿En qué momento? ¿En qué momento? Uy, se fueron todos enojados Juan El estilo tejano Como el que tiene algunos leñadores Es de la música Chale Si me sienten así como un poco afónica Es porque ya me estoy quedando afónica Al parecer Lo cual es otro problema más Para nosotros Va a venirse el aniversario Y yo voy a seguir afónica Ay, Kitsu Sálvame hoy día En el directo Ratona, jeje Puto humano Que pierde el tiempo de su vida ¿Qué decía? Puto humano Que pierde el tiempo de su vida En este agujero norteño Mientras su hija muere Cada vez más y más ¡Ganchito marino! Pobre pille Weá Despídete de tu hija, Patrick Buenas noticias ¿Puedo arreglarla? Pero me llevará un tiempo hacerlo ¿Cuánto? Porque mi hija No puede esperar mucho más Así Así a bote Pronto se Pronto no sabría decirte Pero no creo que mucho ¿Eso que tienes ahí Es una cicatriz? ¿Te ha hablado mi madre Del accidente? En parte Mi madre sigue sin superarlo del todo Yo sufrirías Pero me recuperé Ella en cambio Perdió la vista Desde entonces Está atada a este lugar Le da miedo abandonarlo Algo comprensible también Porque al fin y al cabo Este es el único lugar Que conoce como la palma De su mano Aún no se lo he dicho A mi madre Pero este va a ser Mi último trayecto Si ella no se viene A la ciudad conmigo No volveré a verla En muchísimo tiempo ¡Pak! ¡Oh! ¡Oh! Chale Se pone seria la cosa Dice Dale a Mac Las herramientas Para que arregle la moto Bien Es como Encuentra un poco tonto Los problemas Que en cierto modo ¡Ay! Mira un mapache Que hace cositas ¿Qué es eso? ¡Ah! Lo olio Una nemo Nemo Nemofilia Men6 Más conocida popularmente Como ojos azules De niños Es una de las flores Que mejor vive En condiciones De poca iluminación Y una de las más bonitas También Aunque no le dé Mucho el sol Descríbemela Tiene 5 pétalos Un tallo fino Carpelos blancos Y estambres Toma Cógela Oh Lo siento No sé Que me ha pasado Eh tú Vas a pasarte Todo el día De la chacharra O vas a coger Una llave inglesa Y echarme una mano Eso entera Chora la mina Me encanta Me agrada Me agrada Chucha No quería nada O weón A ver Lo que necesita Es esa sierra ¿Dónde está la sierra? Ahí está Ahí va Se moriría De la madre Sola y ciega Weón Hoy son malos Tres Tía Denme un mueble Para comer acá Mi médico Me recomendó Agregar madera A mi dieta Conchetomare Weón No querís Con zapatos Por casualidad Están recién salidos Del horno Eso 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 Dice Que weá Este restaurante Weón Que no es un restaurante Es como una Una weá De al paso Así Pensemos así Porque si no Nos la pasamos ahí Tratando de entender Que mierda Nos va a explotar El cerebro Chetomare Weón Mis ojos Mis ojos Ven demasiadas cosas Y me confundo No Vamos mapache Arráncale algo A ese buleado Dice Weón A ver Dónde está El testornillador F F F Tía 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 ¿Qué pasa? Para un directo Puedo ver Y se rompe Ah Cierto Esta cuestión Se anda cayendo Anchorri No puedo hacer mucho Con respecto a eso No puedo hacer Amigo Todavía se me V media Y... Veo Bien, le di todas las herramientas a Mac Esta vez lo hice bien ¿Encontré a todo esto a la rata de mierda? Creo que sí Me lo chivó el papache ¡No! Dejen al mapacho tranquilo, entero, bonito Y se sueltan las manitos ¡Se me va a quemar! Bueno Tu amiga mapache que va a tu casa a limpiarte los platos Mientras Coco se llama... Te llama Tarupida, chale ¿En serio, Rusty? No te puedes ni imaginar lo de campos de flores que hay de camino a la ciudad Y el aroma que desprende es... ¡Buf! Imposible de explicar ¿Estás intentando convencerme de algo? Mira, Rusty, ¿te acuerdas cuando te hablé de la... Diatriba que tuve sobre ir al norte y quedarme en Snookform? Me podría haber quedado perfectamente allí con mi hija Pero tenía mucho más que perder que ganar si lo decía... Si lo decidía ¿Qué tiene que ver esto con lo que estábamos hablando? A lo que voy es que si sigues atrás de este lugar, Rusty Terminarás perdiendo a tu hija Ella se está pensando muy seriamente mudarse a otro lugar Ya, sí, ya lo sé Pero no es tan fácil Tu moto se me está resistiendo más de lo previsto Pero te prometo que la arreglaré Palabra ¡Palabra! No me cabe la menor duda de que lo logrará Smack Lo único que espero es que no se me haya hecho ya demasiado tarde Y la hija ya estaba tipo cadáver, weón Ya estaba como no sé cuántos metros bajo la tierra, weón Pobrecita, no No, qué malo Eso no se hace No, no, no Vamos a ver Mamá, tenemos que hablar Gus va a cerrar su negocio Esta es mi última entrega ¿Qué va a cerrar? ¿Y dónde voy a conseguir yo entonces la leña? En la única parte... En ninguna parte, mamá Ya no queda madera No, no No Todos esos árboles Ah, miren, 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 miren Me cerraron la boca Esto es lo que hemos conseguido con tanta tala indiscriminada Los pocos leñadores que aún viven aquí se van a quedar muy pronto sin curro Este lugar ha sido mi hogar durante 20 años Tu hogar, mamá Y el tuyo también No tienes por qué irte Ni tú por qué quedarte más tiempo Oh, no Esto... En el caso de que os vayáis Sería cuando mi moto esté arreglada ¿No? ¡Sí! Ok Sí, bastante buena, la verdad Lo que es la vida Patrick quiere irse Pero no puede Y yo Una vieja tonta Que debería hacerlo No quiero Bueno, te dejo sola Voy a trabajar Chao Ten todos los productos al máximo de exigencia en cualquier momento ¡Apártelo, apártelo! ¡Uf! ¿Dónde salen esos cubitos? Ah, acá están Y esto No sé cómo funciona esto de tenerlo al máximo Este hueón es emo Porque tiene emociones ¿Qué me falta? A ver Ah, ahí está Bien Lo logré ¿Dónde está el ratón? Ratón, ratón, ratón Ratón, 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 ratón Ratón, 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 ratón ¿Dónde está? Rata una culia Es re loco porque hasta ahora Todos los juegos que he jugado de Emily O al menos las etapas que he jugado Siempre me da hambre Pero esta vez como que me Como que no me causan mucho apetito Sobre todo porque son waffles Y carne Y yo no soy buena para ninguna de las dos O sea, carne como Pero no así como que estoy pensando Así, oh, un trozo de carne Un bistec, un filete y esas cuestiones No No pienso mucho en ese tipo de comida Ahí está, estaba detrás de este weón Tú lo estabais escondiendo, ¿cierto? Patita limpia, coche tomare Ahí era el cochino Puto Dice Anda a comerte un mueble ¿Has mirado en tus pantalones Si está la rata ahí? Oh no ¿Qué me querís decir? Me apaya al local Le vuela el hocico A un enojón De una voltereta Conchetumario Cabros, me voy a quedar dormida Con esta música que atrobo Oh no Ahí sí La Chizu en el próximo directo pone el juego con death metal de fondo Ya conchetumare, ya no dará sueño esta weón Exacto Me encanta que me pongan algo como death metal Siendo de que yo Escucho esa weá Y empiezo así como que Ayuda No puedo ni pensar Tranquila Debo admitir que hay canciones que me gustan Eso sí Nunca podré negarlo Incluso del dubstep Estofado de alce A gusto No Coge una cerveza Rusty Nos vamos de viaje Has perdido la chaveta muchacho Ya te dije que la camioneta lleva años sin moverse Deja de soñar Confía en mí, ¿vale? Y la puso al volante Ojos azules de niño, ¿no? Sí, y como habrás podido comprobar Huele mejor que los típicos ambientadores de pino para vehículos Bueno, ¿y ahora qué? Eso era todo Bueno Al menos animó a la señora, supongo Nos falta solo este Porque... Ah, no Nos faltan dos Vamos a darle Tenemos muchas cositas nuevas Ahora sí se ve rico esto Ahí tengo que reconocerlo Mira qué rico se ve Me se puede sirve la comida a una velocidad increíble Bueno ¿Cómo llegaste por primera vez aquí? ¿Qué época del año era? Primavera ¿Pero por qué lo preguntas? Retrotraete Hasta entonces ¿Qué recuerdas? Recuerdo árboles por todas partes Tantos que no podía No había forma de pasar entre ellos Y había que dar rodeos enormes Si mirabas al cielo Era imposible ver si estaba nublado o hacía sol Porque sus ramas y hojas Lo cubrían todo Lo cubrían todo ¿Qué más? También recuerdo colinas enormes Y... Y... Flores Y yo también vi muchas de camino aquí Rojas, blancas, amarillas De colores tan vivos Que parecían Fuegos artificiales Así las recuerdo yo Por aquel entonces Lamento interrumpir los tortolitos Necesito a Patrick Me ayude a arrancar su burra Bueno, chao Me voy a trabajar Me encanta como Para poder cortar Las conversaciones Es como tan... No sé Como queda lo mismo Oye, escuché al ratón Está en la comida ¡Qué asco! Ah, la está probando La tengo que probar Cada vez que me avise Ya entendí ¡Aki doki! ¡Salubridad! Hashtag salubridad ¡Eche tu mare, weón! ¡Weón! Me imagino un cómic De alguien gritando ¡Ah! ¡Una rata! Y es la weona Que le está sirviendo La comida O de repente ¡Hay un ratón en la cocina! Y es el ratón chef Una cosa así Como sería tan... Tan como que ¿En serio, weón? ¿En serio? Ay, mi humor Ya no es chistoso Yo sé de que soy fome Pero... Pero ríense igual Para que me sienta bonita Solo así me sentiré bien Estofado de waifu Seré mi de salud Elige vivir sano Claro que está la rata En el guiso Tiene que darle sabor Cabro Ustedes se han preguntado ¿Por qué los chinos Son tan ricos? Y no me refiero A la raza china Que sea atractiva Sino de que Que los chinos Cocinen tan rico Es por el perro Que le pone Ok, no Me río porque Mi primo A gusto No está a gusto Conchetumare No No Me voy a poner A llorar Ese chiste Fue muy malo No son perros Son zorras Que dicen Malos chistes No Yo no digo Malos chistes Bueno sí Pero no Pero sí Me encanta que la gente Me pida carne Y de paso Un mueble Yo igual Me como una zorra Ah Y el estofado También Terrible Mapache Mortal Atrás El mapache Ah Se hace una mortal Hacia atrás Siguiente Lo lloro ¿A qué sabe Kitsu? Oh no ¡Córtenla! No soy comestible Está quesito Fíjate Ok Paren Me duele la gargantita Espero poder hablar así Aunque sea algo En el directo O sea No en este Sino en el otro El que sigue El que es a las 9 Se lo pierdan Hoy te a las 9 Dice Todo es comestible Si le pones Una pizca de sal Otra cosa Es que solo Lo puedas comer Una vez Me siento atacada No entiendo Según tu lógica Sería Chisu Dame una bota Con sal Conchetumare Aunque dicen De que Pucha Ahí Se supone De que la gente Cuando se queda Ahí completamente Aislada O Cuando Son náufragos Se comen sus zapatos Porque como son de piel Son de De cuerito Tengo entendido De que eso Si lo puedes digerir O no Lo siento Patrick He hecho todo lo que he podido No pasa nada Mac Está visto y comprobado De que el destino No quiere que ayude A mi hija No puedo ir a casa Ni al norte Vaya tela Listo Era obvio Era obvio Que le iba a pegar Y iba a funcionar Mamá Mamá Que querido Yoma Conchetumare Me asustaste Estaba durmiendo Entera de pana Y me voy a venir Y me despertaste Que wea querido Todavía no te laváis la cara Cochino culeo Ok ya Que querido Que ocurre tesoro Que pasa algo He soñado Que papaito Encontraba La flor Ha llegado ya a casa No tesoro Pero lo hará pronto Llora Llora Se nota que Al putazo Funciona La caga de moto Y por qué Se yo a perder La burra De Patrick No tengo idea Weón Todos nos preguntamos Lo mismo Porque el weón Choca Aunque El weón choca Con todo lo que puede Así que No me extraña Que ande chocando A cada rato Pronto estaré contigo Corazón Oye Patrick ¿Has visto a mi madre? Estoy extrañada Porque no ha venido A despedirse Yo también Bueno Después de todo Lo que he esperado Por una o dos horas Más tampoco Va a pasar nada Estamos tristes Por el Yoba Pero lo importante Es que tenemos Salchichas Dice el Yoba Digo el Tico La bota Te la puedes comer Si consigues Hazarlo Bien No te quedes Sin existencia De ningún producto Ah ya Voy a tener que estar Todo el rato Así ¿Dónde está el ratón? ¿Lo vieron? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? Dice Aparte se supone Que los homínidos Podemos comer Hasta ¡Ay! ¡Qué asco! ¿En serio? ¡Qué asco! Menos mal que soy mala Para esas dos cosas Cabrón Cabrón No busquen Los homínidos Les estoy haciendo Un favor Créeme ¿Dónde estás? Ah Te vi Perra Bueno Rata Ahora los desayunos Están viendo apetitosos La verdad Aunque no soy muy buena Con las salchichas El que tira una talla Le sacó la cresta Lo baneo Weón Hominicida ¿Por qué tico? ¿Por qué? ¿Por qué te haces esto? Iba a hablar De marisco Es curioso Que esta vez La rata Estaba mirando El huevo Y la salchicha Fijamente ¿Qué estás queriendo decir? ¿Qué me querís decir? Te dice la rata Chale Todos Tentados A decir Alguna huea No me extrañaría Weón Ustedes son Son los peores Cuando se trata De mente Alcantarilla Ustedes Son Son los reyes Weón Oh Ponen ahí Aprendieron La La Vocal U Ya vamos a aprender La U De U Oh No Que he hecho Ahora todos Están poniendo U A ver Que soy escritor Tengo que tener La mente Podrida Sí Sí Bueno O sea En teoría Sí Sí Pero no Sí Pon No Pon De U No sé Qué Gresta Dijo Pero me Siento Insultado No ¡Gracias! ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi! ¡Logro las 3! ¡Maldita sea! Bueno, no importa. Lo haré detrás de cámara. No se preocupe. Me sabe mal irme sin darle las gracias a tu madre. Pero tengo que marcharme. No te preocupes, Patrick. Buena suerte en tu viaje. Abrazo. Gracias por arreglar mi moto, Mac. Por cierto, no olvides llevarte un bidón de gasolina contigo. Allá donde vas no hay gasolina. Eso. ¡Oh! He fallado esto. Ah. He tallado esto para tu hija. ¡Oh! Gracias por abrirme los ojos, Patrick. Bueno, no te quedes ahí parada como un pasmarrote, Mac. ¡Sube mis cosas al camión! ¿Lo dices en serio? Date prisa antes de que cambie de parecer. Jeje. Es increíble como hay personas que tienen la paciencia para aguantar a estas personas. Buena suerte a las dos. Y no olvidéis venir de visita a Snookford. ¡Weón! Te dije. Te acaban de decir que tenés que llevarte la gasolina. Mucha fuerza y suerte. ¡No, weón! ¡Weón, la gasolina! ¡Weón! ¡Kitsu tenía que ser conchetumare! ¡No! Al final ha olvidado el bidón de gasolina. Tiene que despisten todo lo alto que no veas. ¿Ya ves? Bueno, es un hombre de recursos. Ya se los apañará. ¿Cómo estás tan segura? Su hija confía en él. Y él bien lo sabe. Ok. ¡Ah, weón! No, más weón que ser patrón de Yandere Dev. Se fueron a la chucha, cabrón. ¡Oh, qué bonito! Bien, chicos. Hemos pasado a la siguiente etapa. ¿Quieren comprarle algún regalo a la guagua? A ver. ¿Qué le compramos a Pidgey? ¿Quién le quiere comprar un regalo? No sé nadar, ponedle el Yoha. Una bolsa para la cabeza. A ver. ¿Qué le podemos comprar? Tenemos 13 diamantes. Podemos comprarle algunos de los de 5, de 1, de 3, de 4. De 20, ¿no? De 10. ¡Regalo! Nada como perrito. ¿Qué le podemos dar? ¡Ay, no! ¡Lo apreté sin querer! ¡Lo apreté sin querer, weón! ¡Puta, hola, pisculeado! ¡No! ¡Una bicicleta! Para niñas. Ojo. Para niñas grandes. Es para niñas grandes. Ahora Yoha es una niña grande. Nada como perro. ¿Uno de 10 o uno de 3? Bueno, uno de 3, ok. ¡Ahí está! Ahí tienes tus bloques. Muy bien. Tenemos las fotos. Y tenemos los trofeos. ¡Chucha! Hemos tenido re pocos trofeos, weón. Flor tallada. Has completado ya. Y acá serviste 250 productos a los clientes. ¡Chale! Tan difíciles los cosas parece últimamente. Pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Que ya nos tardamos demasiado. No se olviden de que a las 9 tenemos el directo de dibujo de furros.exe. ¡Ah! Nos vamos a ver entre los choros. Así. Y todo sangriento. Y dolor. Y wea. ¡Mira! ¡Acá está la vieja! ¡Ah! Bueno chicos, nos vemos en el próximo capítulo. Espero que les haya gustado. Y gracias por haber venido. ¡Nos vemos! ¡Cuídense! ¡Chau! ¡C الم tidak me ha strédita! ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Cielo!